mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quise variar un poco el contenido trayéndole estos comedores o juegos de comedor como les digo un poco elegante más tradicional más glam es la palabra porque también tengo aquí el canal mujeres o también chicos que les gusta la decoración glam así que ya ustedes saben que en adelante les estaré trayendo más decoración glam que es así como toda fabulosa todo perfecto todo bien puesto todo brillo mucha iluminación todo luz todo así que saben verdad claro pues no tengo más que explicarle porque ya ustedes lo saben nada también dentro de lo clan quise traerle estos colores espectaculares que me encontré de comedores en sus sillas aquí te van a encontrar azules como pueden ver verde como ya pudieron ver rosado amarillo como este o sea hay muchísima variedad de colores a mí me gustaron no para tenerlo en mi casa porque en verdad yo soy muy de muy tradicional con los colores y me gustan mucho los colores y como que pegue con todo como que yo entiendo por ejemplo verdad que si yo compro unas sillas así de ese color entonces tendría que tener la casa en esos tonos o derivados o blanco para que todo combine y se vea como que fabuloso no la palabra es como un anime como que todo se vea parejo y si como que mezclo muchos colores siento como que como que no sé la casa se va a ver como muy cargada esa es mi forma de pensar mis amor ustedes saben que yo soy muy clara muy transparente con ustedes pero siempre también les reitero que no no soy experta no soy decoradora solamente soy una aficionada de la decoración si dinero para comprar entonces como no tengo el recurso de estar cambiando así como que tan fácilmente o tan rápidamente lo que hago es que compro lo básico que pueda mezclar con otros colores y que mi casa se vea como un anime se ve así tenua y todo parejo y como que todo esté en secuencia me gusta así pero esa es mi forma de pensar vuelvo y le reitero usted si llegó hasta aquí este es un momento de ustedes suscribirse dar like active la campanita y deje su comentario porque muchos de ustedes vienen por aquí y no me dejan un comentario y muchos tampoco os dejan like pero ustedes no saben que ese contenido yo lo hago para ustedes y que ese es su compromiso dejar su like y dejar su comentario bueno si no le interesa dejar el comentario por lo menos dejen el like y si usted cree que usted tiene un amigo un primo un vecino un quien sea que esté ahí en sus contactos que le guste también la decoración pues entonces envíele este link y dígale que se suscriba que aquí siempre estamos subiendo contenido casi todos los días yo estaba subiendo poco contenido pero ya estamos activo nuevamente así que esté pendiente que vamos a estar subiendo contenido casi todos los días nuevamente me despido